Hola, hola inversionistas, ¿cómo estás? El día de hoy, como todos los días, nuevo video en el canal. Y el día de hoy vamos a hablar de la empresa Rimac Seguros. Vamos a ver el sector, los números y, por supuesto, también vamos a ver los gráficos de esta empresa y si tiene alguna proyección de crecimiento. Estoy en la página de la Bolsa de Valores de Lima y acá vas a encontrar la descripción de la empresa. Bueno, el mismo nombre de la empresa lo dice todo. Rimac Seguros, esta empresa pues se dedica, aquí lo tienes, mira, la empresa brinda servicios de seguros y reaseguros en todos los ramos. Muy importante, ¿cuál es el consejo que te he dado si es que vas a invertir en una empresa? Tienes que indagar, profundizar, sacar toda la información de la empresa. Mira, por ejemplo, acá tienes nuestros seguros, acá tienes todos los seguros que tiene Rimac Seguros, tiene seguros de salud, vehicular, el SOA de vida. Bueno, ahí tienes toda, toda la información. Muy importante indagar, sacar toda la información necesaria para determinar si esta es la oportunidad que tú estás buscando. Yo simplemente te estoy mostrando la empresa, tú eres la persona que decide si es que vas a invertir o no. Muy importante invertir con el conocimiento adecuado. Bueno, ahí tienes el sector. Me gusta el sector, muy buen sector, creo que está bien enfocado. Vamos con los números de la empresa. Bueno, estos son los números de la empresa. El precio por acción, el día de hoy está 0.89 céntimos, 0.89 céntimos. Está menos de un sol, menos de un sol. Estos son los beneficios que ha pagado la empresa este 2021. Vamos con los números de Rimac Seguros. Voy a enfocarme en rentabilidad. Recuerda que tú tienes que también ver los datos de liquidez o los datos de deuda. Muy importante analizar eso. Bueno, tenemos rentabilidad desde el 2017, 3.67. 2018, 11.84. Y la tienes, 15.77. Y en el año 2020, 10.29. Muy importante sacar toda la información del tercer trimestre para analizar cuál ha sido el movimiento que tiene. Mira, estaba en 3, 11, 15 y 10. Me parecen datos razonables, ok. Esos picos no me gusta mucho, pero en este caso tiene muy buenos datos. Los beneficios netos que ha tenido desde el primero de enero al 30 de septiembre han sido de, aquí te lo muestro, mira, utilidad neta 36,678. Bueno, tienes que sacar bastante información si es que vas a invertir en esta empresa. Ya sabes que toda esta información la vas a aprender en el curso Taller de Bolsa de Valores. Vas a tener acceso a videos de entrenamiento, videos tutoriales, clases en vivo, asesoría personalizada, una cartera con acciones listas para que tú ya puedas empezar a invertir. Y por supuesto, vas a aprender a hacer todos estos análisis en forma profesional. Si tú quieres llevar el curso Taller, ya sabes, aquí abajo en la descripción está mi número de WhatsApp para que te comuniques directamente conmigo y puedas llevar este curso Taller y tú mismo aprendas a hacer tus propios análisis de acciones. Bueno, ya estoy en el gráfico de RIMAT seguro. Así como puedes ver, el precio se ha mantenido en esta zona de acumulación, está con un movimiento alcista. Tengo una zona de piso importante que deberías estarla vigilando. Mira, 0.70. El precio cae a la zona de 0.70. Impulsa. Vuelve a caer a esta zona de 0.70. Desde el 2016 hace un impulso alcista. Mira, ok. Llegando al 1.39 en marzo del 2017. Fuerte caída, fuerte caída desde ese punto. Mira, hasta el 2018. Vuelve a impulsar. Vuelve a caer en el 2020. Vuelve a impulsar en abril del 2021. Y hace una caída en septiembre del 2021. Desde ahí, el impulso es alcista. Como puedes darte cuenta, mira, ya está en este punto. Si yo particularmente, yo particularmente, recuerda que simplemente es mi opinión personal, es mi análisis. Yo particularmente, si el precio rompe los 0.97, hay una gran probabilidad de que el precio vaya a los 1.11, 1.10. Y desde ahí, si hace la ruptura del máximo, podría llegar al 1.23, ok. Así que yo estaría vigilando esta zona, viendo cómo el precio se está comportando. Y si rompe este punto máximo, pues en mi opinión, recuerda que es mi opinión personal, yo particularmente, pues estaría evaluando si entro en ese punto. Precios menores de 0.89, que es la mitad de la vela alcista que tenemos aquí, podría el precio seguir hacia la baja. 0.80, volver al 0.70. Mucho cuidado con eso. El precio está en este punto. No se ha movido. Así que mi opinión personal, es que analices este máximo en 0.97, ok. Muy bien, espero haberte ayudado. Espero que el video te haya gustado. Y si fue así, pues dale un me gusta. No te olvides. Comparte, comparte esta información con alguna persona que quiera empezar a invertir en la bolsa de valores. Nos estamos viendo en un nuevo video. Cuídate. Chau, chau.